Dos gardeñas para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, pues será tu corazón y el mío, dos gardeñas para ti, que tendrán todo el calor y un beso, de esos besos que te pido y que jamás encontrarán en el calor y otro que de ti. A tu lado vivirás y te hablarás, como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirás. Yo te quiero, te quiero, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirás y te hablarás, como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero, te quiero, te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Porque existe otro querer, yo sé que existe otro querer. No sé más con él, a mí no me importa, te lo sé, con el corito, el grito, el negrito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Tocatería para ti, pa' que lo goce la gente, tocatería para ti, pa' que se toque rico el ambiente, tocatería para ti. Cómo me gusta esto a mí, cómo me gusta esto a mí, tocatería para ti, veo dos cámaras y me vuelvo loco, tocatería para ti, y ahora me tienes rodeado, ya no me tienes rodeado, tocatería para ti, tocatería para ti. Cuánta gente hay aquí, dos gardenias para ti, repartí para todo el mundo, dos gardenias para ti, repiteme el corito por favor, dos gardenias para ti, este sí que está rico, dos gardenias para ti, come un vasito de ron, dos gardenias para ti, pa' que me sube el alcohol, dos gardenias para ti. Ay, nada más, qué rico, qué rico, dos gardenias para ti, que sube el alcohol, dos gardenias para ti, que sube el alcohol, dos gardenias para ti, que sube el alcohol, dos gardenias para ti, y se acabó. Qué bueno, qué rico, bueno, qué rico, bueno, fío, bueno, igualmente cantan, que veo la cara con vivienda, se dice.